¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va más! ¡Gratis! ¡Colombiana! ¡Colombiana! ¡Para bailar hasta las 6 de la mañana! ¡Colombiana! ¡La guitarra borracha! ¡Es Richard! Borracho y amanecido, borracho y amanecido Por las calles muy perdido Hecho el hacha y arruinado Hecho el hacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo me espera en la puerta y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy